Al mediodía del martes 20 falleció en su cuarto del hotel la turista canadiense Elizabeth Hamilton, bajo circunstancias desconocidas. Se informó que la visitante de 55 años de edad ingresó sola al hotel desde las 12.30 pm del lunes y hasta el martes no se le volvió a ver salir de su habitación, del segundo piso del Hotel Caribe, que se encuentra a un costado del Parque Hidalgo, en la calle 59 con 60. El martes, la camarista tocó a la habitación y al no tener respuesta ingresó y encontró a la turista atendida en el piso del baño. De inmediato dio aviso a la administración del hotel, cuyos empleados informaron a las autoridades para iniciar la investigación. Una mujer, JMR, de origen veracruzano, fue detenida ayer miércoles a las 11 horas cuando acosaba verbalmente a un adulto mayor para que le diera varias pertenencias a cambio de un pagaré. De acuerdo con la parte informativa, a las 10.50 horas, agente de la unidad 324 de la Policía Municipal realizaba labores de vigilancia en la calle 58 entre 69 y 67 y vieron que dos mujeres discutían entre insultos sobre la acera y al acercarse. La mujer mayor, T. Cheche, explicó que JMR, a quien no conoce, le exigía un celular, una cadena y dinero en efectivo a cambio de un pagaré de 45 mil pesos. Debido a que la veracruzana seguía insultando a la mujer mayor, se le llevó detenida por alterar el orden público. Noticias Día a Día.